¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Acabo de ver algo! ¡Acabo de ver algo! Mi corazón ahorita está ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un turío gigante! Creo que es el que en Chile pusieron a la entrada del Museo 31. ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Diki, Duki, Dariel! Y el día de hoy, el día de hoy, Dariel, nos encontramos entre una gran y épica cantidad de títeres. Los mejores títeres que pueden existir en este mundo. Estamos en el Museo 31, chiquitines. El Museo de 31 Minutos. ¡Oh, my God! ¡Tiki, Duki! ¡Oh, qué divertido es! Haciendo mis videos los voy a entretener. ¡Tiki, Duki! ¡Oh, qué divertido es! Jugando lindos juegos que yo inventé. Para mí, para ti, para ella, para todos mis Tiki, Duki amiguitos. Bim, bom, bam, bum, magia eres tú, un gran amigo por conocer. Bim, bom, bam, bum, mi amigo eres tú, yo a ti te quiero y te querré. Ustedes que conocen a la perfección a Dariel, saben que 31 Minutos es una de las cosas que más ama Dariel en este mundo. ¡Cierto! Hoy lo vamos a poner a prueba. Vamos a descubrir qué tan fan es de 31 Minutos. ¿Crees poder superar nuestro reto? ¡Claro que sí! ¿Crees poder superar todas las pruebas que nosotros te pongamos? ¡Obviamente! Empecemos por una de las partes más divertidas de 31 Minutos. ¿Qué opinas? ¿Más divertidas? Vale, vale. Las canciones. Las canciones, ok, ok. ¿Sabes todas las canciones de 31 Minutos? ¡Absolutamente todas! Bien, en estas paredes de aquí tenemos un desafío. Ok. Con tan solo una imagen tienes que decirme qué canciones. Por ejemplo, tenemos aquí un objeto de la canción, ¿no? Ajá. Ah, ya sé cuál es. Este, chiquitines, es un... Es un collar de oro, de dinero. Estoy entre dos, entre el dinosaurio Anacleto y Severla. Pero voy a decir que es el dinosaurio Anacleto. A ver, vamos a ponernos los audífonos. Sí, 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 sí. A ver. Para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. De este lado, chiquitines, tenemos otra imagen. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Una paleta, unos tenis. Unas raquetas de ping-pong, unos palos de hockey. Creo que es muy obvio. ¿Qué canción es? Es la regla primordial. Es la regla primordial que nos mantiene con vida. Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Este chiquitines es el estudio en el que, bueno, una representación del estudio en el que hacen los títeres, en el que hacen los fondos, en el que hacen los accesorios. Por ejemplo, aquí tenemos una mini maqueta del estudio. Música Mira, algo que te va a gustar, Dariel. Ajá. ¿En la esquina? ¡Oh, el super, super chancho que hacía! ¡Oh, no! ¡Ah, ministro Carvajal con ministro! Yo pensé que te referías al super, super chancho. ¡No! Es ministro Carvajal, esquina ministro Carvajal. ¡Ah! Afuera de mi casa, quiero poner ese letrero ahí. Ministro Carvajal con ministro Carvajal. Aquí tenemos dos que me gustan mucho. Tenemos a Cindy y también al tío Horacio. Tenemos a Lolo. Y una de las muñecas de Cachirula. ¡Oh, mira! De títeres. 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 Y un siluriano. Y un siluriano. También tenemos a uno de los ratones del estudio. A Pepe Lota. A un Tulio Espantapájaros. ¿Sabías que este personaje en sus principios se iba a llamar Elmo Liviano? Como el boliviano. ¡No lo sabía! Pero le cambiaron el nombre para no ofender a los bolivianos. Porque justo la canción habla de la playa. Y los bolivianos digamos que Bolivia no tiene entrada al mar. Aquí está el doctor Demetrio Largo. De hecho, hay muchos personajes que tienen el apellido Largo. Entonces podríamos ir haciendo ahí un árbol genealógico. También tenemos al dinosaurio Anacleto. Al dinosaurio Anacleto. ¡Oh, por las explosiones! ¡Soy Dante Torobolino, el maguito que explota! Mucho gusto, Pancho. Eres el que hace la voz de Dante Torobolino, ¿no? El maguito explosivo. Sí, ya sé. ¡Pero si es Dante Torobolino, el desastroso mago! ¿Cuál es la parte que más te gusta y la parte que se te hace más complicada al momento de usar un títere y grabar la serie? La parte que más me gusta de hacer títere es cuando hacemos como cosas raras con los títere. Que tomen cosas, que les explotan. Que cuando un maguito explota es muy entretenido. Los efectos especiales me gustan mucho. Y lo más difícil es hacer que el títere mire para donde tú crees que está mirando. Que tienes que coordinar tu mano con lo que miras. O sea, a veces yo... A veces para que la cámara crea que te estoy mirando a ti, tengo que estar mirando para otro lado. Para los chiquitines que les gustaría adentrarse en el mundo de las marionetas y en ser un titiritero, ¿tú qué les recomendarías para empezar? Que jueguen con todo. Yo creo que la mejor recomendación para hacer lo que tú quieras hacer es jugar. Jugar todo el tiempo. Muchísimas gracias. A ti, que estés muy bien. Tenemos en la introducción, verán, que están las cajas mismas con que la exposición viaja. Y una caja, estábamos intentando ahí controlarla, pero empezó a explotar y a moverse. Se abrió y no supimos qué pasó. Y salió este dragón volando, incontrolable. Se nos escapó por la sala. Da la vuelta y cuando iba a escaparse por las ventanas, le pudimos poner nuestro polvo mágico que lo congeló. Y aquí tenemos ante ustedes el titere más grande que ha existido en los 20 años, 31 minutos. Son pololos, son pololos, les decían los demás. Son pololos, son pololos, y qué tiene el que dirá. Aquí tenemos, chiquitines, a los originales pololos. Aquí tenemos a uno de los perros de perro chico. A decir de perro chico, aquí tenemos a... De los perros de Mario Hugo. De Mario Hugo. Tenemos a Flor Bobina, que creo que esta es la de los shows en vivo. Aquí tenemos un mapa de las aventuras de Juan Carlos. ¿Es un mapa de Chile? Ajá. Y dónde se ubica cada aventura de Juan Carlos Bodoque. Por ejemplo, aquí tenemos cuando el Kio Pelado está en búsqueda de momias. Aquí tenemos el... Oh, Gattus, espera un momento. ¡Oh! Ni siquiera tú me sirves para algo. Aquí tenemos cuando Juan Carlos se encuentra con los monos locos, algunos integrantes de Yuef, y hacen un incendio forestal. Cuando se convierte en una mosca. Aquí tenemos a Juan Carlos con el Sasquatch. No, no es el monstruo Kaibutsu, es el Sasquatch. Cuando está en búsqueda de la ballena, porque no podía dormir y necesitaba su canto. Son muchísimas aventuras de Juan Carlos a lo largo de todo Chile. Deberíamos ir a Chile y recorrer cada uno de esos puntos, Darío. ¡Cierto! Sí, sí, sí. Chiquitines, si quieren que vayamos a todos los lugares que Juan Carlos ha visitado en sus notas verdes, lleguemos a 70 mil likes en este video, ¿vale? Sí, la mil likes es una meta súper fácil, Darío. ¿Sí? Estamos hablando de recorrer un país entero. Entonces lleguemos a 100 mil likes. ¡Ah, eso ya me gusta, eh! Lleguemos a 100 mil likes si quieren que recorramos todos los lugares en los que Juan Carlos ha tenido notas verdes, ¿vale? Y de paso conocemos a todos los chiquitines de Chile. Chiquitines, Álvaro Díaz, co-creador de 31 Minutos y es la persona que le da voz a Juan Carlos Bodoque. Está a punto de dar una conferencia aquí, enfrente de mí. ¡Guau! Estoy súper emocionado. En unos momentos ya va a llegar y estoy súper feliz. De hecho, mi outfit es de Juan Carlos Bodoque, pantaloncito rojo y camisa a rayas. Idéntico que Juan Carlos. ¡Ya llegó, chiquitines! ¡Ya llegó! No, 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 además de forcir a todas. Pero bueno, yo me salí a ir a usar canciones como esa. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Son unos huesos, una calavera con una trompeta de huesos. Es... Un manubrio de bicicleta. Un manubrio de bicicleta. Chiquitines, si ustedes saben alguna de esas canciones, no olviden dejar su like en este video, ¿vale? ¿Qué canción representa este manubrio de bicicleta, Dariel? Esta canción es considerada por los fans la mejor canción de 31 Minutos. ¿Y tú opinas lo mismo o tienes una favorita diferente? Creo que tengo una favorita diferente, pero sí me encanta esta canción. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. ¡Soy genial! ¡Sí, bien! ¡Es genial! ¡Inmortal! Ya no existen las rueditas. Rombos Man salva a Tokio del monstruo Kaibutsu. ¡Oh, my God, chiquitines! Tenemos al gran monstruo Kaibutsu o también conocido como el Sasquatch. Dependiendo del episodio donde lo vean, va a ser el monstruo Kaibutsu o Sasquatch. Aquí atacando Titiriken o Tokio. ¿Por qué te digo que es Titiriken? Porque mira, está el estudio de 31 Minutos, el que podemos ver cuando cayó el meteorito chiquitito, que le preparan una mesita chiquitita. Para ser el entrevistado más pequeñito. Más pequeñito. En la historia de 31 Minutos. Tenemos el avión. Está comiéndose el avión de la gran gira mundial. Y también tenemos aquí, en mi nave yo voy de Siluris. Yo soy, tengo una peligrosa misión. A la guerra llegar, su gente esclavizar y el planeta entero conquistar. Tenemos a la discotex y a la nave Siluria del videoclip de Ritmo Sideral. Soy Dariel del canal Dikiduki Dariel de YouTube y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál es su personaje favorito de 31 Minutos? El niño tiene derecho a que se respete su vida privada. Oh my God, es calcetín con rombos, man. Ven, 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 ven. Y tiene aquí muchos micrófonos. Mira, mira. Tiene los micrófonos de 3 minutos. Del programa con bajo presupuesto, ¿no? Del programa con bajo presupuesto, 3 minutos. Y por acá tenemos... Todos. Todos los perros de Mario Hugo. Si alguna vez, chiquitines, se habían preguntado cómo se llama cada uno de los perritos que tiene Mario Hugo, lo pueden descubrir en esta imagen. Creo que no está en Niumatex, ¿eh? No está en Niumatex. Eso quiere decir que faltan. Falta uno que se llama Reality. Y literalmente es un perro real. Creo que este está muy fácil. Tenemos al personaje. Uno de los personajes favoritos de Dariel. Cierto. Es el mejor opinólogo que conozco. Es... Yo opino. Ajá. Yo opino. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Uh, oh, my God. Creo que esta es una de mis partes favoritas de la exposición. Juev. Latidos latinos urbanos emergentes hip-hop, hermano, brothers. Bailan sin César. Bailan sin César. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no bailes, César. Aquí tenemos la Agencia Espacial de Titiriquen. Ustedes dirán, ¿Agencia Espacial de Titiriquen? Sí. De hecho, la Agencia Espacial de Titiriquen es del show en vivo. Yo nunca vi televisión. En el que lanzan una pizza gigante al espacio. Y justo la Agencia Espacial de Titiriquen es la encargada de lanzarla. ¡Oh, my God! La gran cachirula se hace presente en el Museo 31. Y está en uno de los robots muñecas gigantes. Creo que va a por ti, Darío. Mira. Yo no soy una especie de animal rara, extraña. Sí. Quiero al niño de las orejas amarillas. Y le voy a meter a mi jaula. ¡No! Mira, aquí tiene muchos animales ya enjaulados. Tiene a la rana melancólica. Aquí tiene al conejo venoso. Aquí tenemos la colección completa de los animales de cachirula. Aunque al parecer alguien ya se escapó. ¿Sabes quién? ¿Quién? El guachimingo. No está entre los cuadros. Pero sí está el búfalo rubio. Está Juanín. Juanín, obviamente. El guachimingo tiene su nombre científico aquí abajo. Juanínos, Juanínos. Y acá tenemos a uno que me causa mucha risa. Porque es un mono luchador. Luchador de lucha libre. Y en su nombre científico tiene el México Pitecus Lugnis. ¿Por qué? México Pitecus de México. Porque es un luchador. Ah, mira, Jenkins. Jenkins, el mayordomo. El mayordomo. Yo, mira. Y a Juan Carlos Chiquito. Y también al Chico Terry. El Chico Terry. A mí me gusta jugar a la pelota. ¿Y estos de aquí, chiquitines? Ah, son los queridos personajes del show del Tío Horacio. Se parecen un poco a los de Bendy. A los de Bendy. Bendy se parece un poco a los del Tío Horacio. Mira. Es el Mimo. Ese es aquí el Tapia. Uno, dos, tres. Primero fue... Pam, 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 pam. Una simple calceta. Pam, 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 pam. Para abrigar. Pam, 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 pam. Mi entumido pie. Y del cuadro que canta pasamos a... Tormenta China. ¡Guau! Es Tormenta China atravesando... La Mona Lisa. Y aquí es una representación de donde hacen los títeres. ¡Mira! Tienen a un Julio. Es Juan Carlos en Don Quijote, supongo, ¿no? Sí. Y también dan los tramoyas vestidos. Es así como la base de Cachirula, de la gran Cachirula. Y aquí podemos ver, chiquitines... Ah, los planos de los... Cómo los van diseñando. Cierto. Porque son títeres diseñados para salir en el programa. Estas latas en paracaídas son, creo que de... Son del equipo de Salsacia de la Guerra del Mar de Espénsico. ¡Oh, aquí están! La gran torre. Los azules son los salsaneses y los grises son los conservios. Pero mira, un salsanes ha caído en la batalla. ¡Oh, no! Se le han escurrido todos los frijoles. Todo el mundo de 31 Minutos se fundó en una simple idea. Cualquier cosa, pero cualquiera, puede convertirse en un personaje. Así que ya saben, chiquitines. Si tienen alguna idea, háganla. La creatividad no tiene límites. Esta exposición sí que está épica. Está ubicada en el Museo Franz Mayer. Y aquí podrán encontrar el legendario Museo 31. ¡Está épico! Tienen que venir, chiquitines. ¡Definitivamente! ¡Definitivamente! 100% recomendable. Y va a estar varios veces, pero les recomendamos que vengan desde ya. Desde ya. Porque se van a enamorar tanto que van a querer venir. ¡Una, dos, tres! ¡Muchísimas, muchísimas veces! Van a querer venir una vez. ¡Oh, eso no lo entendí! Voy a ver toda la serie. Y van a querer venir otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque tiene muchísimos secretos. Por ejemplo, aquí tiene algo de comida mexicana. ¿Lo puedes ver? A ver... ¡Ah, ya lo encontré! Un chile en hogada. Un chile en hogada. Y aquí tenemos al Tulio Triviño, que lo empezó todo. Es el Tulio Triviño que usaron para hacer el episodio piloto. ¡Wow! Es el que hace el meme de... ¡Oh, está exquisito! Juan Carlos, ¿quieres un poco? No, Tulio. Jamás comería de eso. He visto cómo lo hacen. ¡Oh, está exquisito! Si les ha gustado este épico Tulio gigante, darle un super, ultra, mega poderoso. ¡Wow! El museo me encantó. Y suscribirse al canal de Diki Duki. ¿Quién es su personaje favorito de 31 minutos? El mío es... ¡Juan Carlos! ¡Adiós, adiós, adiós!